Este aceite se llama aceite de cáscara de naranja, este aceite lo hice directamente para el dolor de las venas várices o el dolor en cualquier parte de nuestras coyunturas o en nuestras manos o en nuestros pies o en nuestras piernas. ¿Cómo se hace este aceite? Consiga dos naranjas y le va a rayar, va a sacar la rayadura de la naranja, o sea vamos a rayar hasta obtener esta rayadura de esta cáscara de la naranja, necesitamos la cáscara rayada. Aquí les estoy mostrando cómo estoy rayando la naranja para sacar la rayadura de cáscara de naranja, como esta rayadura, esta cáscara es bastante fuerte, bastante ácida y de alguna manera tiene hartos contenidos de vitaminas y minerales también, entonces aquí estamos rayando estas dos naranjas, las naranjas tienen que ser grandes, si pueden conseguir que sean verdes o sean amarillas no hay ningún problema, aquí yo estoy rayando verde, verde, o sea como pintón, ¿no? Entonces ahí estoy sacando mi rayadura de la cáscara de la naranja, la voy a agregar en un recipiente de vidrio esta rayadura de cáscara de naranja, ahí les estoy mostrando cómo estoy echando esa rayadura de cáscara de naranja, toda esa rayadura la vamos a agregar en ese recipiente de vidrio o de plástico, como usted pueda y le vamos a agregar, consiga aceite mineral, cuando ya hayamos echado toda la rayadura de la cáscara de las dos naranjas vamos a agregarle aceite mineral, perdón, si aceite mineral o aceite de cristal, vamos a agregarle hasta llenar el frasco y lo vamos a dejar fermentar, ¿cuánto tiempo? 30 días hasta que el aceite cambie de color, él queda como un color verde o un color amarillo dependiendo el color de la cáscara y así ya lo podemos untar y aplicar en nuestras piernas, aplicar en nuestras manos o cualquier tipo de dolor, esto es muy bueno para desinflamar los tejidos golpeados o tejidos inflamados. ¡Gracias! ¡Gracias!